¡Suscríbete al canal! Y seguimos con Yakuza Bueno, esto no es en vivo, supuestamente cuando acabé la última transmisión Llegué a un checkpoint acá y yo huevón y dije ¡Wow! Se grabó, perfecto No, pero no se grabó Así que lo tuve que jugar por mi cuenta Y lo estoy jugando ahorita más que todo comentando en vivo por ustedes Bueno, no está en la streaming, pero Vamos a ver cómo me va, ¿no? Ahí va a salir el V, no, el huevón S Era la lengüita Eso es bien, señores, dejar su like y su favorito Porque ya estamos en la parte final de esta hueva Pero... Vamos a ver cómo nos va, ¿no? ¡Suyatara! Muy bien Muy bien, señores Avancemos con Yakuza Death Souls Ok, vi ese punto de pie de espalda Iksuki Prototype, señores Muchas veces me preguntaba ¿Por qué este huevo no moría? Era porque era un cuerpo de metal Algo así como el varón rojo No, 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 no ¡Hurre! Así que le meto bala Puta madre Voy a aprovechar a... A mi compañero Le meto bala de sniper Tiene un poquito más Muy bien ¡Lengüita, lengüita, lengüita! ¡No, no, mates a mi compañero! ¡Uh, bien! ¡No, no, Ryuki, no mueras! ¡Me encanta Ryuki, bro! ¡No, mi compañero, no, puto! ¡Ajo! ¿Es un zombie o un vampiro? ¡Oh, no es granada! Puta, este huevo no está loco ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos arriba! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Te jugaste! ¡Uh! ¡No! ¡Presioné círculo! ¡Eche cerdo, huevón! Había presionado círculo, huevón O sea ¿Yo cuándo he fallado en estos tíos? ¡Ven, dime tú! ¡Ahora sí! ¡Ven, ahora sí! ¡En la mano! ¡Hurri! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Bien! ¿Y ahora qué va a hacer? Ha puesto este... Minas Bueno, agua ¡Hurri! ¿A dónde está, huevón? ¡Está arriba! Lo podría hacer darle un megatito de sniper, ¿no? ¡A su madre, huevón! ¡Ay, mamá! ¡Sale ahí! ¡Ay! ¡Me hizo volar, huevón! ¡Vamos! ¡Kazuma! ¡Larga! ¡Oh, la mierda! ¡Vamos, arme lo máximo! ¿Dónde está? ¡Vamos, no mueras, Kiryu! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No se la quites! ¡No se la quites! ¡Toma! ¡Toma, huevón! ¡Le quito el arma a Río, huevón! ¡Le quito el arma a Río! ¿Dónde está Ryoga? ¡Toma, mierda! ¡No mueras, Ryoga! ¡No vas a morir! ¡Vamos! ¡Apúrate, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No podrá tener la mano pajera! ¡Pero yo tengo esta super... super sniper, huevón! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Le queda poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Me está cagando! ¡Vamos! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Woo! ¡Muy bien, señores! Solo proteger al Ryugi Deja a mi compañero en paz ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Level Up! ¡Muy bien, señores! ¡Hemos matado a Tsuki Prototype! Esta es la parte que no habían visto en el live streaming Porque yo, huevón, pensé que se había grabado Pero no se había grabado Así que vamos a ver qué pasa ahora ¡Puach! ¡Me hago la caca, hermano! ¿Qué? 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 ¿Somos te ponen? ¿Se ac острos debemos? ¡C Direct owned! ¡Puach me! ¡Sos botan a cabo! ¡Sos botan a cabo en el vive que se pique! ¡Toma en ruso lluv! Muy bien, señores Hemos tumbado a Tzuki Prototized ¿Verdad, señor Gato? Ahí está el huevón que tiene cara de monosexual ¿Cuál es tu juego? ¿Mok Tsuki? Ni Kaido y Ni Kaido, ¿verdad? Es hombre o mujer, huevón ¿Pero qué es, huevón? ¿Es un hombre tratando de ser mujer? ¿Es una mujer tratando de ser hombre? ¿Qué mierda es? ¿Qué es? ¿Suscriptor mío? ¿Qué chucha es eso, huevón? Dímelo, por favor No seas malo, no te cuesta nada Dímelo, ¿qué es, qué? ¿Y eso? Si, sí, sí, sí ¿Cómo se ha hecho la guerra? ¿Dónde? ¿No tienen que haber un padre como una que una que una que una que una que otra que una 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 broma? ¿Eso es eso? Quizás, por favor, quiero escuchar por ahí ¿Ah? Balazo Mira, hermano, le metimos un balazo Adiós, amigo Estamos en el equipo Ayashi No me preocupes ¿Me hay? ¿Lo vamos a matar? No, creo Lo van a violar, güey ¡Tanatos! ¡Tanatos! Oh, como que hoy soy la conó Tanatos No hay dolor No hay dolor Solamente aceptalo ¡No! ¡Mi pene es pequeño! ¡Ya no lo que tiene más pequeño! Y ahora tu pene será mío ¿Qué pasa, señor gato? ¿Quieres jugar otra vez? Muy bien, vete a volar Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien! Ahí está, contando la historia ¡Dulce muerte! La pérdida de un buen hombre Kazuma Y vienen más zombies ahí Vaya, 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 vaya Esto no se acaba aún Yo pensé que esto se había acabado acá, pero no Todavía seguimos con los zombies Y no hemos llegado a un safe point ¡Muy bien! ¡Safe point! Bueno, así que no se esperaron nada Así que esperen el siguiente episodio de Yakuza Death Soul Llegando al final ¡Live it up! Así que llegando al final Así que me despido Dictus, activa Like, favoritos, comenta, Nichimichi Y nos vemos Hasta la próxima ¡Huchima, chuchi! ¡Chuchichu! ¿Ah? No será No podrás retroceder en el tiempo Te recomiendo Te inscribí a New Save Voy a Voy a grabarlo Me vale verga Vamos a grabar acá Y prácticamente ya estaremos en la parte final Bueno, muchachos, me despido Fui Dux, activa Like, favoritos Y los espero en otro live streaming Bueno, esto no fue live streamingado Pero tuve que jugarlo de nuevo Un abrazo Y un abrazo a todos y a todas ¡Ay, me muero! ¡Qué puto huevón! Ya déjate Hace dos putos papeles de mierda Bueno, chao niños y niñas De todo el mundo que me vean Chao